Hola, 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 hola los youtubers ¿Cómo andas crack? Estoy ahora mismo en directo en Twitch Estaré contándote todo, por qué decidí dejar de hacer noticias Qué fue lo que pasó, toda la verdad, para que sepas Además de eso te voy a contar lo que tanto me habías estado pidiendo, amigo Lo de el audio de los youtubers filtrados Por qué borré todos ese tipo de videos Todo, todo se los voy a contar ahora mismo en un live de Twitch Que voy a hacer, en el que vamos a estar hablando Así que se los invito a que vayan ya, ya, ya a Twitch Esto va a ser especial, solamente las personas que estén a esta hora lo van a ver Tal vez el directo quede guardado o no, no lo sé Pero les voy a contar todo, todo, todo Y voy a responder muchas preguntas Además de eso les voy a regalar dos mil diamantes Entre los IDs que me dejen en los comentarios Voy a escoger dos y les voy a mandar a cada uno mil diamantes Entonces chicos, ya lo saben Estén atentos rápidamente Abajo, descarguense Twitch Y me siguen, abajo está mi link oficial de Twitch No te olvides